¿Qué es la obligatoriedad de todos los vehículos? Todo el mes de junio patentes 1 y 2 debería ser la revisión técnica. El mes de julio patentes 3 y 4 y así consecutivos durante los siguientes meses. Ya están en condiciones de poder hacer fiscalización. Lo que dice la resolución es que a partir del 1 de julio podrían empezar a fiscalizar y a realizar multas a las patentes 1 y 2, que lo tendrían que regularizar en el mes de junio. 3.367 pesos es el valor del vehículo del auto. Cualquier patente superior al mes que le corresponde lo puede hacer con anterioridad también y aprovechar este momento y no esperar al último momento como pasó en diciembre que toda la gente se aglomeró y fue un caos. El problema más grave es la parte del sistema de frenos y luego el tema de luces. Si la falla es leve y no es algo grave, tienen 60 días de corrido para poder volver con la falla resuelta y de esa forma pueden circular en la vía pública con el certificado. La gente por ahí no sabe que tiene que contar con todo el kit de seguridad, por ahí no andan con la póliza de seguro vigente, después el tema de parabrisas dañado, piden saber cómo es el sistema de controles que se le realiza. Polarizado sí, tono 1 y 2 que es que se pueda ver la silueta de la persona dentro del vehículo. El que está prohibido, el que no se vea absolutamente nada, que le dicen presidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!